Coge una libreta en blanco y un boli. ¿Qué serías capaz de hacer? Pues Emil Ferris nos presenta su obra Lo que más me gusta son los monstruos y no sólo impresionante a nivel narrativo sino también a nivel artístico y que no te engañes su tamaño pues a pesar de sus 432 páginas esta novela gráfica es tan sólo la primera parte de esta historia narrada por Karen nuestra protagonista de 10 años que vive en el Chicago de los años 60. Un padre que ha oído, una madre enferma, un hermano con muchos secretos, inquilinos extraños y el pan de la vecina pero y los monstruos no solamente son aquellos que Karen se imagina sino también aquellos representados por el racismo, la homofobia, el bullying y la enfermedad. Este mes abre bien los ojos porque estos monstruos te están esperando y no precisamente debajo de la cama